se acercaba al cientifismo, en primer lugar al cientifismo social, a partir del cientifismo social a un cientifismo de carácter materialista. Discutíamos y conversábamos muchísimo sobre esa situación, fundamentalmente porque además esta relación de lo biológico, lo cientifico, lo material, terminaba siempre en un análisis marxista de la historia. Es obvio que a don Héctor no le gustaba ese desarrollo, pero a don Héctor no le gustaba al mismo tiempo hacer reaccionar a las personas, no necesariamente para cambiar de su forma de pensar sobre la historia, sino fundamentalmente para que las personas pudiesen tener fundamentos concretos, lógicas, que pudiesen y que permitiesen explicar lo que se quería explicar sin caer en lugares comunes y sin por lo tanto debilitar finalmente el análisis histórico propiamente tener. Y entonces me invita y me dice tú que piensas en la historia cuantitativa y piensas en estos métodos cuantitativos. Habrá un seminario en Santiago en donde quiero que presentes tu pensamiento acerca de la historia cuantitativa. La Corporación de Promoción Universitaria, de la C.P.U. que fue muy importante en ese momento. Y estaban allí don Mario Bóngora, estaba allí el rector de la Chile, Juan Govenvilla, estaban muchísimos intelectuales muy importantes del momento. Esa relación con esta historia que se puede visualizar a partir ya no solamente del relato literario, sino que también se puede explicar a través de la cuantificación de algunos fenómenos masivos que han ocurrido y que ocurren en la historia, hacía que se tuviese claridad respecto fundamentalmente al objetivo final de la historia. Y lo que hice y presenté en ese momento fue el hablar de la necesidad de los métodos cuantitativos aplicados a la historia, pero subrayando de que se trataba de un método, de un instrumento y no de una finalidad en sí misma. Y un poco la anécdota sigue porque yo ya venía leyendo muchísimo sobre la historiografía francesa. Y don Héctor lo sabía. Pero don Héctor también sabía de que el primer historiador que yo había leído a cual sigo hasta hoy día, Fernan Broder, lo conocí en su casa, no personalmente, su obra. Don Héctor creo que debe haber sido de los primeros en introducir el Mediterráneo y el mundo mediterráneo, en sus clases en Chile y presentarlo en las actividades académicas en donde concurrían. De tal manera de que si él había presentado o me había presentado esta obra de Fernan Broder por entusiasmo para que la leyera y efectivamente lo hice, no podría por lo tanto, y esta es la dialéctica, no podía por lo tanto negarse a o a tener problemas de discusión intelectual mayor cuando yo estaba participando o estaba introduciéndome en estas áreas. Yo estudié, como se ha dicho acá, en Estados Unidos y en Inglaterra, pero la mayor parte de quienes me conocen acá y afuera, me observan muchísimo más como un historiador que sigue la historiografía francesa, más que la no se esconde. Y yo creo que en gran medida eso es cierto. Y además de aquello, a través de mis experiencias he terminado también muy involucrado con la historiografía francesa y con las instituciones francesas. Acabo de tomar un examen de grado en la CORE en París hace unos días atrás. Pero lo que estoy diciendo es que en esta relación, me ha hecho discípulo que, en mi caso, tampoco guajanían. Porque, claro, yo comencé con Don Héctor trabajando en teoría de la historia. Pero la teoría de la historia no era una especialización en sí misma. Y de hecho hubo un momento en que teníamos que decidir por dónde yo seguiría con mi tesis de licenciatura. Y la opción, si no era historia antigua y medieval, era simplemente separarme prácticamente de los desarrollos académicos de Don Héctor en la historia antigua y medieval. Que fue lo que efectivamente hice. Pero no dejando la teoría de la historia. Y ya creo que son 26, 28 años en que en esta misma sala, en esta misma sala, cuando me doctoreé y regresé, yo de hecho, antes de irme a Inglaterra a doctorarme, ya seguía, o yo seguía los cursos de teoría de la historia. Yo los impartía. Pero el profesor titular seguía siendo electo. En esta misma sala, inmediatamente que me doctoreé. Y esto habla de la vida académica y no de la vida administrativa. Ni de la vida institucional, por sobre la vida académica. En esta misma sala, Don Héctor vino a la primera clase, al inicio del semestre siguiente a cuando yo me había doctorado. Y él me presentó a los estudiantes y me dijo en este momento, Eduardo Camino, que le traspaso el curso de teoría de la historia. No necesitó hacer nada oficial, porque para él la universidad radicaba aquí. Y a mí me parece, yo sigo pensando exactamente en la misma situación. La universidad finalmente radica aquí, en la sala de clases, como toda la educación, la educación en general está basada en alguien que quiera enseñar y algunos, o unos, o algunos, ojalá muchos, que quieran aprender. Esa es la relación concreta y la relación básica. ¿Qué cosas fueron quedándose como parte de mi pensamiento? En primer lugar, lo que reitero una vez más, ya se ha dicho acá, que la historia, a pesar de que discutamos respecto a si es historia de lo particular, si es ciencia, perdón, de lo particular o ciencia de lo general, la historia da cuenta de un fenómeno universal. La historia es universal por naturaleza. Y visto desde la historia antigua, y visto desde la historia medieval, evidentemente que además de ello, esta universalidad de la historia se hace más translúcida, se materializa más. Tanto en la idea, en el pensamiento, en el deinaje que uno pueda tener. No solamente por el Imperio Romano, o posteriormente por el Imperio de Carlos Magno, o por las ideas imperiales que siguen manifestándose, sino que fundamentalmente por el surgimiento del cristianismo y de la Iglesia Católica como Iglesia Universal. Es el cristianismo y es la Iglesia, y es el pensamiento, por lo tanto, y la doctrina cristiana la que viene a superar o la que viene a clarificar el problema que ya tenían los griegos a partir de Bolivio, el problema que tuvieron los romanos, en términos de ver qué es lo que estaba sucediendo. Lo que ellos pensaban era, la historia se hace universal en la medida que la podamos ver, en donde nos podamos visualizar los diferentes pueblos, bajo una dirección. El cristianismo apoya y aporta esa idea expandiendo, proyectando, más allá de la situación. La historia es algo que se va construyendo, pero que se va construyendo de principio a fin, en un concepto universal. No lo podemos ver, o no lo vamos a alcanzar a ver, pero el proceso sigue. Esa universalidad, ese concepto de universalidad, se vuelve un problema y un conflicto con los tiempos modernos, pero sobre todo a partir del siglo XIX con el surgimiento del Estado-Nación, en términos paralelos, por lo menos, en Europa y América Latina. Porque el Estado-Nación no solamente surge como una entidad política, con soberanía territorial y soberanía sobre sus ciudadanos, sino que además de ello se apropia de una historia oficial propia. Y por lo tanto, este concepto de historia universal se diluye, se fragmenta. Cada Estado tiene su propia historia. Y por lo tanto, cada ciudadano es partícipe de una historia particular. Es algo que está muy presente en nuestros problemas en América Latina. Europa ya lo superó con la Unión Europea. Nosotros no podemos superar el problema todavía, en primer lugar porque no existe una idea de América Latina, en términos reales, existe una idea de proyecto de América Latina. Lo que existen son historias nacionales. Y estas historias nacionales, a su vez, tienen sus propias bases, sus propios elementos, que hacen que se... yundra, fibre socialismo, ¡Suscríbete!